Todos escribimos nuestra historia. ¿Dónde está Richard? Quiero hablar con él. ¡Estoy aquí! Sí, señor. Ese soy yo, el mismísimo Richard Montañez. Soy el tío que ayudó a lanzar el snack más popular del mundo. ¿Estás listo? Ya te digo, nací listo. Bueno, a ver, supongo que fue más bien así. El picante, es lo que me trajo hasta aquí. Dios, he cometido muchos errores. La banda, las drogas, robar coches... ¿Qué coño haces, macho? ¿Qué es para hoy? ¡Oye! ¿Qué estás rezando, idiota? Sigue, mi amor. Empecé desde abajo. Mire, no tendré el título, pero tengo un máster. En pobreza, hambre y determinación. Vale, veo que vas a ser de los raritos. ¿Qué pasa? Despidos a montones. No recibimos suficientes pedidos como para mantener abierta nuestra fábrica. ¿Y quién compra los Cool Ranch? Ella. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Que pica. Pues para de comer. No, me gusta. Pica, pero bien. Buscaba una respuesta. Y ahí estaba. Había estado ahí todo el tiempo. Tengo una idea. Patatas picantes. Lo cambiarán todo. Podría salvar nuestra fábrica. ¿El disco, Sergio? No, no, no me cuelgue. Piensa en el plan B. El mercado hispano no se puede ignorar. El mercado hispano no se puede ignorar. Bien, pero con tu voz. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo con las locuras de ese conserje? A nosotros no nos salen oportunidades como esta. ¿Ves a ese tío de ahí? Veo a un triunfador. A un montañez. Yo soy montañez. Soy montañez. Cariño, no lo dejes pasar. Piensa en grande. Yo quiero saber que les importo a ustedes. Si existiera un producto para nosotros, diríamos... ¡Toman nuestro dinero, cabrones! Me he dejado llevar por la emoción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pica! ¿Pero bien o mal? Pica, pero bien. Pica, pero bien.